Tú cambiaste el cielo de perfil El viento dio la animación Rodaje en nubes sur sin fin Filmando está mi corazón Escenas de multicolor Que no hacen feedback sin amor Amor guión satelital Noche es el fin de función Estrellas Son los créditos del universo para cada creación Yo soy banda sonora del sol La luz del rodaje azul Contigo conformo mi ser Si junto ayer fuimos lumier Creando escenas de dos Personas besando el ardor De sabanas hechas con piel Largo de trajes mirar Lo corta Que es la vida en la película De besos para evitar Que es la vida en la película 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 Que es la vida en la película